Todo el mundo expectante a ver cuál es la próxima que se va a caer. Para ir a ver. Ahí se cayó. Ya, bueno, perfecto. No hay responsabilidad por Cuba de ningún tipo. No hay una voluntad masiva de la gente decir vamos a cambiar el rumbo, vamos a hacer otra cosa, vamos a ver cómo arreglamos esto. Esto en el capitalismo se levantó. En el comunismo se está desplomando completo. Hay dos noticias muy importantes. En Cuba. O que por lo menos acapararon la inundación. Las inundaciones en Cuba en este minuto son, junto con el comunismo, lo que tiene el cubano con la soga al cuello. Recuerden que no es lo mismo una inundación, un ciclón, un mal tiempo en un país con comida, con orden, con luz, con buenas carreteras, con buenas alcantarillas. Yo te puedo asegurar que aquí llovió más que en La Habana. Ahí están los números, lo puedes buscar, precipitaciones aquí en la Florida, 20 veces más que en La Habana. Tú puedes tener una tarde, tres días, que haya una zona muy baja de un barrio, pero en la inmensa Kendal no se inunda en ningún lado. Haunted tampoco, Redland tampoco. Hay cierta calle en Hialeah y cierta calle en el Tantau que se inunda. Pero aquí los sistemas funcionan y nadie pasa hambre durante la inundación. Hay de todo en todas partes y a veces ni la luz se va. Óyeme, mira dónde le llega el agua a los carteles estos. Ahí no funciona nada. Nada. De hecho, hasta la lanchita regla la tuvieron que quitar por la cantidad de escombro y basura que hay acumulado en la bahía de La Habana. Es una cosa increíble. Mira, había uno por aquí diciendo patribida y todo eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Graba esto. Si no tengo miedo a decirle la verdad, que está o macho. ¡Papia y vida! Se me está hablando. Aquí ha ansiado. Grábalo. Aquí ha ansiado que necesitan ustedes. ¿Y dónde están? ¿De quién me está llamando? ¡Gábanse los 7.8 mil pesos que ganan! Ya, páralo y va, va. Mira cómo está el yogur. Esto es algo indescriptible en palabras. Recuerda que esto es ya sobre lo que había. Súmale al apagón, súmale al hambre, súmale todo. Esta situación. A veces uno se pregunta y tú dices ¿De verdad se puede ya aguantar esto y seguir pa'lante? ¿Cómo es posible, caballero? Y te das cuenta que en todos los barrios hay personas como ese señor, como la otra, gente que tapa el cambio y que está obstinado de tiranía y de comunismo, pero el otro resto de las personas, la inmensa mayoría de la gente, no se le suma. ¿Usted cree que se puede estar más mal? ¿Alguien en Cuba cree que un cambio a la democracia, a la libertad le va a ir más mal a Cuba? Vamos a ver este video, esta denuncia. Entre Carmen y Bastro con la inundación con la inundación que tiene caóticamente estamos así plantando personas de la tercera edad me están atamadas perdiendo gestos, perdiendo colchón en medio de la miseria que hay en Cuba. Dios mío. en medio de todo esto, ya tú te imaginarás cómo está La Habana que es escombro una ciudad que no se hace un edificio residencial nuevo. Tú ves que si hay una cosa que a mí me asombra del capitalismo es la constante construcción. Cada vez más condominios, más casas, más edificios, más todo. En La Habana lo único que se ha construido nuevo son tres hoteles. Nada para que la gente viva ni se repara ninguno, nada. y como era de esperar llegaron y de qué manera los derrumbes. Mira este derrumbe en el cerro y vamos a ver otro después donde desgraciadamente hay un fallecido y dos lesionados. vamos a ver. Miren por el aguacero aquí en la esquina de Florencia y San Graviel el gado saca de este se acaba de caer y se seguirán cayendo muchos más ya que están pisando el sol. Desde ahí desde la cuadra de la casa en cualquier momento se cae el gado frente. en cualquier momento a ver ustedes no me lo van a creer lo que les voy a decir qué cosa qué chiquitico del mundo ese portal de la casa que se derrumbó ahí guardaba yo la el inventico el riquinvili de moto que yo tenía conozco a la señora y conozco al hijo y esa parada que ven ahí es la parada de la guagua que pasa por ir por 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 Salvador conozco perfectamente esa zona porque es la zona es mi barrio ahí fue donde yo yo vivía en Esperanza y San Gabriel muy cerca de esa de esa esquina desde que lo vi digo coño mira dónde es la cosa debajo de ese portal que se cayó ahí guardé yo mi riquinvili varias veces le pagaba ahí a la mujer porque yo no tenía espacio para meterlo por el solarcito para para venta qué triste todo ese fue el cuál el el cerro vamos a ver un fallecido y dos lesionados lamentablemente este otro suceso ocurrió en la madrugada de este viernes en el cerro específicamente en la calzada del cerro y Carvajal el desbromarse una pared y caer sobre el techo de una vivienda dejando la triste noticia del fallecido y dos lesionados los que fueron atendidos de manera urgente y se encuentran fuera de peligro se cayó la pared de un lado y le cayó a la casa del otro y esa foto que está ahí de que pero la foto en la pared no veo la foto que de Fidel o de que bueno ahí está como este hay inmensa cantidad de videos de derrumbe mira aquí salen nuevas imágenes a la luz del desplome de una edificación en Colón la pared esto ya me ahora sí estamos embarcados como se derrumbó el conflicto ahora mismo mira vengo a cortar la escombra mira ahora sí nos va a cerrar la primera para que tú seas porque fíjese derrumbó ese es comunismo como tiene todo así todo se va a abordar así se va a abordar cuba completa mire cómo está eso qué clase de locura y nada todo el mundo expectante a ver cuál es la próxima que se va a caer para ir a ver ahí se cayó ya bueno perfecto no hay responsabilidad por cuba de ningún tipo no hay una voluntad masiva de la gente decir vamos a cambiar el rumbo vamos a hacer otra cosa vamos a ver cómo arreglamos esto esto en el capitalismo se levantó en el comunismo se está desplomando completo la historia está hablando todas estas ciudades en qué sistema se levantó desde la colonia algunas cosas pero la mayor cantidad de infraestructura decente que se crearon en cuba fue de 1902 a 1959 una etapa capitalista con sus defectos y virtudes se levantaron los edificios que vale la pena ver y en qué época es que se están derrumbando todos todos los derrumbes notables de cuba han ocurrido en la época comunista que tú quieres una cuba de derrumbes o una cuba de construcción es así niño durmiendo sobre un techo que puede desplomarse en cualquier momento mira aquí y ¿Tú te imaginas cómo puede pegar un ojo un padre o una madre Teniendo a sus hijos Mira las vigas, esos son los techos esos, antiquísimos Todo eso ahí en la cuartería esa de La Habana Vieja Las cosas son el sistema de vigas y de losas Eso es de la colonia O de principito, principito de 1900 Y no es que esos sistemas están también en París Y están también en Quito Lo que pasa es que están como el primer día Perfectamente mantenidos, bien impermeabilizados arriba Y son patrimonio histórico que se mantiene El problema de La Habana no es la antigüedad Hay ciudades en el mundo de miles y miles de años de antigüedad Que se conservan mejor La Habana no es tan vieja Edificaciones de 100 años, 200 y 300 No son viejas Te vuelvo y te repito Tú visitas países Tú vas ahora mismo a Turquía Y tú vas a ver ciudades de miles de años Depende del cuidado De la conservación, del mantenimiento En La Habana se están derrubando edificios que se hicieron hace 5 años ¿Usted recuerda el reportaje que pusimos aquí De una biplanta que entregaron Y a los 3 meses estaban derrumbando? Ese es el comunismo, compadre Ya no inventen más El comunismo Se reporta incendio en emblemático edificio Girón Feísimo Ubicado en la zona del malecón El edificio Girón Cogiendo Candelovsky Estuve leyendo de la tendencia De la arquitectura de ese edificio Tiene un nombre feísimo La salvajada El salvajismo Algo de eso Se llama así en arquitectura El salvajismo Una cosa así Que hicieron 2 o 3 edificios en el mundo Inspirado en lo soviético Brutalismo Se llama así La tendencia arquitectónica de este edificio Lama brutalismo Que es como las cosas así Crudas, en bruto Ahí En la Urus Había muchos edificios de esto Esto es Una barbaridad Una cosa fea Disfuncional Yo la última vez Que subí las escaleras De ese edificio Me cagué de miedo Había Una Loza Para poner el pie Y faltaban 3 Allá arriba Y tú mirabas Para abajo Y decías Pero caballero Como la gente puede subir por aquí Te caja y te desbarata Eso estaba Hecho talco No sé cómo todavía viven Personas ahí Derrumbe completo Todas las cabillitas afuera Las cosas ahí Estos lados de la playa Eso está para derrumbarlo Bueno Un incendio Se deportó ahí Y hay un movimiento De bomberos Y de cosas Y nadie llegaba a la altura Del incendio Porque los carritos Que estaban llegando Eran de Echaban el chorrito Para el segundo piso No sé cómo lograron extinguir eso